Bueno, ya por fin vamos a pintar la cocina, que yo pensaba que ya para este tiempo la iba a tener pintada, pero no, ya vamos a pintar hoy esta primera parte de la cocina, porque detrás de mí hay otra parte de lo que es el área de comer o de desayunar, porque tenemos el comedor formal. Pero vamos a comenzar con esta parte, ya está todo preparada para pintar, solamente tenemos que quitar las manecillas y los covers de sus eléctricas, porque vamos a pintar la pared también, y bueno, ya les mostraré el resultado. Así se va viendo, ahora tenemos que esperar que se seque un poco para darle otra pasadita, y ya entonces sería pintar el techo y las paredes. Ya le dimos la segunda mano a esta parte de aquí, ahora vamos a empezar con lo amarillo, ya le di una base de primer, a lo que es esta parte aquí de la madera de la ventana, que tenemos que hacer lo mismo ahora aquí en esta parte de aquí, que es lo que vamos a hacer ahora, y entonces darle una base a lo que es lo amarillo, una base blanca, entonces pintarla de blanco con la pintura blanca que lleva. Pero hay que darle esa base para quitar un poco el amarillo. Ya le dimos otra pasada del primer, que eso es para preparar para la pintura blanca, porque es pintada de blanca, como esta parte de aquí es gris, hay un reguero, tremendo reguero aquí en la cocina, pero así es lo que pasa cuando uno está pintando y tiene que seguir la vida. Por eso no he subido videitos en mi canal. Así vamos con el progreso de la cocina, imagínense que ahí en el piso haciéndonos café, así se ve, ya preparamos la pared para pintarla, vamos a pintar blanca, también preparamos lo que es los bordes de la madera para pintarlo también blanco. Como estamos pintando gris esta parte de la cocina, entonces con el blanco es una bonita combinación y más claridad para la cocina. Ese amarillo hacía años y años que lo teníamos en la cocina, el amarillo y el beige o el color crema en los, aquí en los aparadores, y entonces ya era hora de darle un poquito de cambio a la cocina, hasta el piso vamos a cambiar, que es este así que se ha puesto así pinto y lo vamos a cambiar. Entonces imagínense que es un proceso grande, por eso no he podido subir videos de tutoriales en el canal, porque estoy haciendo esto en la cocina. Tengo que tomarme mi tiempo para hacer mis cosas en la casa, porque si yo no lo hago, no tengo quien venga a hacerlo por mí, entonces como ven, hay que seguir con la vida de uno y seguir avanzando con los tutoriales. Imagínense en qué reguero yo tengo aquí, todavía yo tengo que hacer esta parte de la cocina, pero eso ya será después, quiero adelantar esta parte que estamos haciendo ahora, para entonces poder yo cocinar, quiero hacer unos videitos de cocina, de algunas de mis recetas, entonces ya tener esta parte lista y después poco a poco ya terminar lo que es esta parte de aquí. Ya hoy se está quitando el piso y esto es un dolor de cabeza, miren, con la plancha y papel de cera, se le da vapor y como es un plástico con pegamento, se está quitando, son dos capas que hay, así que imagínense. Miren cómo está esto aquí, y eso está con un pega-pega que no es fácil, que aquello ni se puede caminar, entonces buscan en YouTube cómo quitar el pega-pega y esos blancos que ven es talco, que uno le echa el talco al piso y se le quita el pega-pega, por ahí puedo caminar, pero por acá, oye, cómo está eso del pega-pega, y entonces donde hay talco no, quería mencionarles eso, ya casi tenemos todo lo que es el plástico ya fuera, ya lo que queda es ese pedacito ahí, que se va calentando con la plancha, para poder aflojar el pegamento. No, esto ha sido un tremendo dolor de cabeza, estamos desde ayer en eso, recuerden que por eso es que no he subido videos de tutoriales y eso, porque estoy en esto en la casa, que tenía que hacerlo, algo que había que hacer. Entonces después les sigo mostrando. Hoy ya voy a sacar mi pasaporte canadiense, ya tengo todos los papeles, me tiré la foto, ahora voy a la oficina, vamos a ver si eso está lleno, hay veces que eso está, que es horas y horas. Ojalá, dedito cruzado, que todo esté con poca gente, a ver si lo saco temprano. ¿Puedes imaginar vivir ahí? Antes aquí era un restaurante, that was a restaurant before, and look now, a huge building. It was a Chinese restaurant, un restaurante chino. Y a la próxima soy yo. Bueno, ya pasé a la oficina del pasaporte, ya recogieron las planillas, todo estaba bien, me dieron el recibo, ya en 14 días, en 14 días me llega mi pasaporte, así que ya salí de eso, de todo eso, eso era un estrés que yo tenía grandísimo, pero bueno, ya salí de eso, y ya con mi pasaporte canadiense puedo viajar a muchos países, y con el pasaporte mío cubano, viajo a Cuba. Así que ya voy para la casa, que tengo que seguir con, ahora voy a poner el piso de la cocina, y ya ponerme a grabar mis tutoriales. Ahora Nora me invitó a almorzar, vamos a ir a un restaurante de sushi, que es un restaurante japonés. Así que primera vez que yo voy a ese, yo he ido a otro restaurante de sushi, pero vamos a ver ese, ella ha ido ahí otras veces, y le gusta, así que vamos a ver. Vamos a ver si a mí me gusta también, porque los gustos de ella y los míos, hay veces que no son iguales. Vamos para el restaurante, ahí va Nora. ¿Quién es la primera? ¿La 11? ¿La 11? Oh, la 11 de la noche. Bueno, es una media hora de la noche. Me también, Nora. ¿No? ¿No? Aquí, de paseo a un Walmart. Gracias. Gracias. I can hear you. I keep saying I wanted to find it. I wanted to find it. I wanted to find it. And then come in. I began to put the floor. This is the floor that I put. These are the ones that come back. They have a pegamento. Let me show you. This paper is removed. And they are going to put a roller. To press the floor. To press the floor. For that. Those are what we have put. Or what I have put now. That's what I put. And it's bárbaro. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Well, we finished painting. This part here. And the floor. And today. The first time. The hot water in the place. The hot water in the place. The cold water. Because we are at the base of pizza. For two weeks. The hot water. The hot water in the gas. The hot water. I have. I have too. And well. And now. I just need to put. What is. The manecilla. That. That I have. That. I have to put. One of the. The more. Y nos falta poner esa ahí y esta de aquí que también se nos perdió todos los tornillitos Está de este lado que hay un reguero todavía porque este lado hay que arreglarlo Y así se ve ya con el piso, miren que precioso quedó el piso nuevo Porque el otro ya se estaba levantando, era un piso viejo que había Allí nos faltó por pintar esa parte de ahí que también hay que pintarla Todavía nos queda por pintar un buen poco Hacer un poquito más de trabajo en los alrededores Y acá detrás de mí que están todas estas aquí que hay que pintarla Y todavía queda pintura amarilla y todo eso hay que hacerlo Pero eso ya será después Al menos ya tenemos donde cocinar y donde preparar los alimentos y eso Un poquito más de comodidad porque está al lado de aquí No es tan necesario porque nosotros tenemos otro comedor Que lo podemos utilizar en los que trabajamos en este de aquí atrás Bueno, espero que disfruten este pequeño video Los mantendré al tanto según va progresando el cambio del otro lado Ya le daré un video cuando termine Y ahí tengo que terminar eso ahí Y que me falta conseguir el tornillito que está de este lado No sé dónde y ponerlo Bueno, les deseo un bello día Chao Voy a hacer una caminadita hoy Hace tiempo que no hago ejercicio Casi dos meses que no hago ejercicio Hace un poquito en Cuba No había hecho más Como estoy en la arregladera de la cocina No había hecho más ejercicio Pero entonces la temperatura está a 16 Está maravillosa Y soleado Ya está bajando por las noches la temperatura Entonces Me estoy engordando Miren mi carita Está gordita Y entonces Quiero caminar Porque está maravilloso Entonces les grabo Voy caminando y eso Y poco a poco Esta es Mi Temperatura favorita Mi época favorita El otoño Porque es cuando comienza el frío Pero ya uno Se va acostumbrando Poco a poco al frío ¿Ves? Y hay días que está más bonito Otro día que está más frío Pero Me encanta Me encanta Lo único que El cambio de tiempo Me da un poquito de coriza Y eso Y un poquito de falta de aire Pero Pero me encanta Me encanta esta época Es maravilloso Ver cómo caen las hojas Cómo se van cayendo Cómo llega el invierno Y todas esas cosas Es importante Que después que yo me puse Las dos vacunas de Pfizer Se me revolvió el asma Yo antes Cuando joven Parecía de asma Pero después de los 18 años Se me cortó el asma Que no me daba más asma Y ahora Después que me puse Esas vacunas A cada rato Me levanto Con falta de aire Sin ningún problema Ni nada Así Me da de momento Una falta de aire Y He estado usando Ya el salbutamol Que yo usaba antes Pero eso Me revolvió el asma De nuevo No sé por qué Menos mal que Nada más me puse Dos vacunas Aquí van como Por la 8 de refuerzo Pero solamente Me puse las dos Mandatorias Para poder viajar a Cuba La que Pero Si hubiera que ponerse Las otras Que va Eso me ha hecho Un daño En el En el sistema Respiratorio Cantidad Como hay Maticas De manzanas Así Estas son Que cuando la gente Manejaba Hace tiempo Tiraba lo que es La semilla De la manzana Y se daban las manzanas Pero entonces Como no se cuida Y eso Crecen demasiado Y por eso Las manzanitas Chiquiticas Pero hay muchas Matas Que yo he visto Por ahí Que tienen las manzanas Grande cantidad Miren aquí Esta De este lado Miren como Tienen manzanita Eso se Pudren ahí En las matas Porque nadie Las recoge Ni nada Es una lástima Que no hay De esas maticas Así en Cuba Porque Aunque la gente No se la pudiera comer Las recogía Para los animales Y eso Pero aquí Se echan a perder Así por todas Las orillas Y de la calle Donde yo voy A la carretera De mi calle Se echan a perder Y es una lástima Una lástima De verdad Porque eso Si uno tuviera Puerco Se lo echa A los puercos Imagínense Que buena comida Natural Y aquí se ve El cambio De las matas Estas son las primeras Que cambian Esas de aquí Ya cuando esas cambian Ya quiere decir Que el otoño Está ahí Ahí Ya hoy Es el primer día De otoño Ahora que me doy cuenta Que es hoy día 22 El primer día De otoño Absolutamente Maravilloso Maravillosa La temperatura Que hay Este plano entero No caminé Porque había Muchos osos Muchos Muchos osos Estaban En el periódico Local De aquí De esta área Que había Muchos osos Por esta calle Por aquí Muchos osos De esta área Bueno, ya acabé de llegar ahora aquí a la casa Hice casi 6 kilómetros Ya de regreso, estaba en una videollamada con mi hermana Le enseñé todo, la calle, aquí el barrio donde yo camino Y sorprendida que hay muchas casas Ella pensaba que hay menos casas, pero hay muchas casas Ahora me voy a echar un baño, tomarme un cafecito bien rico Y seguir con la pieza que estoy tejiendo a crochet Me arreglé mis uñas, miren que preciosa me quedaron Me encantó este azul, está maravilloso Ya se me ven un poquito mejor mi trabajo Ya estoy mejorando Y este fin de semana le arreglo las de Nora Le pongo las uñas largas, largas Así que las grabaré Le voy a arreglar las uñas Nora Y miren que largas, así que vamos a ver como me quedan A ellos les gustan largas Y miren las mías que corticas Vamos a ver como me quedan Bueno, aquí terminé Y quedaron maravillosas Maravillosas A Nora le encanta como quedaron Bueno, ya es un poquito tarde Y mañana le voy a hacer un diseño Ya esa es la base de hoy Un faizán durmiendo en el solecito Aquí atrás de la casa Otro año más y vamos para la feria Nora Y William Y allí vamos a ver a Florence Y King Una amiga de Normeli Que tiene un niño que es amigo de Willy Entonces nos vamos a reunir Y vamos para la feria Les voy a estar grabando Poco a poco Un poquito de la feria Y allí vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En este. Telar. Cuadrado. Haciendo esta. pieza maravillosa. Ya. Tengo. Una. Hecha. Aquí. Y estoy grabando. Haciendo esta. Entonces. Entonces hoy miércoles no van a ver ningún tutorial Solamente este vlog Y ya a partir de la próxima semana Me parece que si ya todos los miércoles Voy a estar subiendo los videos Porque me atrasé un poco con el trabajo de la cocina Entonces voy a seguir aquí Y bueno voy a dejar ya este vlog aquí Y les deseo un bello día Chao Chao